Pasamos ahora al candidato de la Federación de Estudiantes por la Vanguardia Estudiantil, quien reconoció el triunfo de Jimmy Zapata en las recientes elecciones. Sin embargo, Rafelito Valenzuela entiende que la BD es la principal fuerza estudiantil por haber obtenido de manera independiente la mayor cantidad de votos. Nosotros queremos también destacar que hubieron algunas irregularidades en el proceso pasado. Teníamos mesas electorales con 6.000 estudiantes con derecho al voto. Algunos duraron hasta tres horas en las filas que eran inmensas. Valenzuela dijo que desde la vicepresidencia de la Federación de Estudiantes trabajará por las reformas que necesitan los estudiantes de la UAS.